Entre festejos, emociones y abrazos, y tras un poco más de dos meses al aire, The Voice Chile coronaba a su segundo ganador, Javiera Flores, la estudiante de 17 años, quien se adjudicó en septiembre a punta de esfuerzo el primer lugar del programa de talentos. ¿Cómo vivió esta experiencia Javiera a su corta edad? Fuimos a conversar con ella y nos enteramos que no todo fue tan fácil. Cuando terminó el programa me sentí un poco insegura, tenía miedo de que a todos los demás le estaba yendo súper bien, de mis compañeros, y a mí no me llegaban eventos, no podía hacer nada, entonces era como una, se creó una inseguridad muy grande, pero de a poco se ha ido quitando, de a poco llegan las cosas, la Ana todavía sigue hablando conmigo, me escribe, me dice que esté tranquila, que todo va a llegar de a poquitito. Quizás es eso, que me estoy apresurando y que quiero que lleguen las cosas ya rápido, pero no sé, queda a poquitito van a empezar a llegar y están llegando a poquitito, el viernes 25 tengo un evento grande. El estudiante de segundo medio, oriunda de la comuna de Macul, aún no ha podido aprovechar los premios que le entregó el programa tras su triunfo. Un auto cero kilómetro, avaluado en 15 millones de pesos, que lamentablemente aún no puede manejar, ya que no posee licencia de conducir. Además se rumorea que aún no comienza las grabaciones de su single con el sello discográfico Universal, que también es parte de sus premios. No, ni un atado, de hecho con los de Universal hay mucha buena onda y ellos están súper contentos con ayudarme. He recibido mucho apoyo de ellos, porque tampoco sé mucho esto del, por ejemplo, los eventos, ellos me están ayudando en todo. Y no, nada que ver, estamos full en esto y está todo pasando. ¿Descartado los rumores entonces? Sí, descartadísimo. Y voy a tener mi single con Universal, ya se viene, así que prepárense. Estoy en proceso ya, la idea es que salga antes del verano, para que suene en el verano y sea como un yes. Además, la cantante nos declaró cómo proyecta su carrera musical y en qué se diferencia del resto de los ganadores de The Voice Chile. Me gustaría ir a probar suerte a México, así como lo ha hecho Mon, Mon Lafe, ella es una de mis mayores referentes. Y me gustaría eso, probar, ir a México, irme a otros países, más que nada compartir mi música, ya estoy componiendo, ya estoy creando todo. Con su triunfo en The Voice, también vinieron otros cambios para Javiera, como lo fue su nuevo look, que lamentablemente no le duró mucho. Le corté el pelo primero y dije, ay, se vería bonito de un color. Y fue como ya, me lo quería teñir morado. Llegué al colegio y el atado me lo tuve que teñir al tiro, porque si no me iban a suspender, me iban a echar y eso. Queda más que claro que la ex integrante del equipo de Anato Rojen The Voice tiene todo un futuro por delante. Esperemos que pronto le entreguen su licencia a clase B para que pueda lucir su autito cero kilómetro y grabar su anhelado single. ¿Le dé futuro a la cantante en Chile y el extranjero? ¿Por qué Javiera no fue tan mediática como sus antecesores? Oye, yo creo que acá hay una historia también, Michael, de mucha empatía con lo que está sintiendo hoy la gente joven, ¿no? Ella ha tenido ganas de viajar, de expandir su carrera, quiere ir a radicarse a México, quiere sacar un single para el verano. Como que ya, a pesar de lo chica que es, está en otra parada. Es como la nueva generación de jóvenes hoy. Que abren la mente, que en el fondo no ven todo en Chile, que quieren decir, como referente de ahí, como la mujer que va a estar en el próximo festival de Viña del Mar. La historia de la Javiera, desde el concurso, ha sido bien compleja. Recordemos que Javiera era, tenía como coach a Luis Fonsi. Y es Luis Fonsi quien, en un duelo, la elimina a ella. Javiera podría haber llegado hasta ahí. Y ahí es justamente Anato Roja quien decide robársela, entre comillas, y se queda con Javiera hasta ser la ganadora que el público escoge. ¿Por qué no ha disfrutado de sus premios? Bueno, el auto, y lo comentábamos con Dale, no tiene la edad aún. No es un premio que va a poder disfrutar de lleno. Y claro, esta grabación, que nunca quedó muy claro, si iba a ser la grabación de un disco completo, si iba a ser solamente que le iban a asesorar en un tema, en un demo, que nunca quedó muy claro eso. Ella dice que está en conversaciones con la disquera. Se ha atrasado un poquito más porque ella también está modificando y ha ido cambiando de a poco su look. Si la vemos en la cuña, está bien distinta a cómo estaba en el concurso. Ella se ha preocupado de variar un look que tenga más que ver con el tipo de música que quiere exponer, pero ya para el verano podría lanzar por lo menos un tema y cobrar ahí el premio más importante de hoy. Oye, le tengo un buen dato a la Javi. A ver. A ver, ahora yo no sé si escuché mal o reporté mal, pero parece que los jóvenes pueden sacar un carnet de manejar a los 17. ¿Se puede? Yo lo hice. Sí, sí, se puede. Se puede. Así que, mamita, te queda un año nomás para ocupar el auto. Si es que sacas el carnet. ¿Qué es lo? Yo le diría que lo venda. Y es que se lo lleve la plata para mí. Y usen la plata para mí. Yo lo vendería si ella quiere viajar. ¿Por qué quiere un auto? Es joven que lo vende y se vaya a viajar. Yo le recomiendo todo. Por favor, viajen, viajen, viajen. No sé si hay una alternativa, no lo conozco muy bien, pero yo me imagino que debería ser. Si alguien le regala un auto a una persona y ese auto no lo puede usar porque tiene 15 años, o sea, de verdad que me parece que sería una solución que ella pudiera hacer eso. A lo mejor no le interesa manejar, no tengo idea. Pero más allá de eso, me encanta ella porque yo creo que debe ser un single a lo que llegaron. Generalmente los sellos es muy difícil que a esta altura del partido y con lo nada que se vende, en los discos, digamos, sea un disco a lo que quieran sacar. Pero un single es un tremendo apoyo. Al final que te escuchen en la radio, que es mejor que se concentren en un tema. No sé si Angie me mira porque Angie sabe de esto, ¿no es cierto? Yo creo que es mejor que se concentren en un tema que suene en la radio, que de verdad tenga una buena discusión y que eso la enganche. Imagínate todo lo que ha hecho la Francisca Skay, por ejemplo, con un tema que salió en una teleserie que fue A Donde Va el Amor. ¡A dónde va! ¡A dónde va! ¡A dónde va! ¡Uy, un aplauso para nuestro cliente! Oswald y Oswald en Instagram. Oye, a la Javi nos tiene como este chorreo de fama de The Voice. Me puedo equivocar, pero me da la sensación de que The Voice 2 fue mucho menos impacto mediático que el 1. Entonces, la Javi tiene que partir casi, tiene la plataforma de que ella tiene este sello, pero mediáticamente tiene que partir de cero. ¿Por qué dices tú que eso pasa, Oswald? ¿Sabes qué? Esta es una crítica no solamente a los programas de talento, sino que también a la industria en nuestro país. Es súper complicado ser cantante en este país. Es súper difícil sacar un tema propio y ser conocido, sonar en las radios y que tu tema sea de calidad. Me parece que The Voice en este caso y en esta pasada fue como un eje. ¡Wow! Nos deslumbra todo, todos vemos a esta persona que canta sobre el escenario, pero no hay ningún apoyo detrás. No hay ningún apoyo cuando termine el programa para que siga su carrera como músico. Al fin, todos los músicos aquí terminan acá, como Montserrat Bustamante, que se tiene que ir a México. No te están muy solo. Como Mario Guerrero, que también tiene que estar jugándoselas por ellos mismos. No hay como un apoyo después del programa, que yo creo que es súper importante, que a lo mejor no tiene que ver con el programa, tiene que ver con la industria, con nuestro país, que parece que no apoyamos a nuestro artista. Pero ella dice algo que es fundamental, que quedó con el contacto con Ana Torroja. Sí. Ahí la cantidad de puertas que te puede abrir eso. Así como Camila en su momento. O sea, aquí Ana Torroja en WhatsApp, loco, que empezó a hablar. ¡Tame el teléfono! Y me pasó a mi actitud para cantar al final del show hoy, ¿verdad? Vamos a tener una canción aquí con nosotros. Mira, yo comencé a hacer música cuando tenía 14 años. Hice una canción y después la vida me llevó por otro rumbo, otro camino, cero apoyo, cero nada en Perú. Entonces lo dejé. Y ahora, hoy en día, que ya soy una mujer de madre de tres hijos, recién estoy cumpliendo mis sueños. Tengo ahora 15 temas, gracias al apoyo de gente que se sumó a ayudarme como caos, de sonido bruto, guapo, que está en Francia. Y me están ayudando a hacer mis sueños realidad, ¿no? Pero sí he encontrado lo mismo que esta niña, el cero apoyo en mi país, en las radios. Pero espero que eso no pase en Chile. Y espero que uno pueda crecer como artista, no desarrollarse. Yo creo que... Tú ya tenías el capítulo de esto. ¿Puedo ser que tú no tenías un tiempo? El martes tiene esto. ¿Cuesta más viniendo como del mundo de la farándula que te tomen en serio? Eso es lo que a mí me dijeron al principio aquí. Mira, cuando yo fui a la radio a presentar el Blah Blah, que fue el primer tema que hice. Segundo tema. Me dijeron, cuando les pedí, pueden pasarlo en la radio. Y me dijeron, ¿sabes por qué no? Y somos sinceros y sorry que te digamos que no. Pero ya han habido otras actrices, modelos, que se han querido dedicar a la música y se han quedado un tema. Yo la miré y le dije, vas a ver de que cuando revese voy a tener muchos temas. Y ahora tengo 15 temas. Si no es más. ¡Bien! ¡Bien! Pero ¿cómo es la mecánica, Osvaldo? Porque de repente al mosco a alguien que no sabe y está mirando el programa y tiene una agrupación en cualquier parte de Chile, que tocan bien, tienen su demo. ¿Cómo uno puede entrar al mundo de una radio tan prestigiosa como la tuya, con de tu radio Carolina? Es que, a ver, hay mucho paño que contar acá, la verdad. Pero me parece que hay mucha gente que en este país quiere hacer música solamente por ser famoso, no porque le guste la música como tal. Tienen poca cultura musical, no saben mucho, no saben para dónde va la moto, arman canciones, tocan un reggaetón, después tocan una balada, después tocan... Entonces, como que no se definen nunca para dónde van. Cuando tú no te puedes definir como artista, es súper difícil que tengas seguidores que definan tu rumbo. Entonces, hay que tenerla clara. Primero, ¿para dónde vamos? Primero, ¿qué queremos hacer? Y que la música que hagamos sea la música que te guste a ti, que tú la puedas sentir. Eso le doy la recomendación a la gente porque hay mucha música nueva sonando en radio ahora que por lo general no va a llegar a ningún lado. Pero ¿y cómo llega la radio? Llega la radio. ¿Y cómo llega la radio? Porque, a ver, escúchame, hay un... ¡Caminando! ¡Con micro! Y para ser avisos... En este país necesitamos el 20% de la música sonando en radio. Ustedes saben que es una ley en nuestro país. Que el 20% de la música que se toca en una radio tiene que ser chilena. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos cubrir ese 20% y no hay música que vaya con la línea programática de la radio Carolina, por ejemplo, en el caso, que es una radio escurina. Entonces, aceptamos muchos proyectos de grupos que vienen que son nuevos. Algunos son buenos y algunos son muy malos, si hay que decirlo derechamente. Entonces, hay que filtrar. Es importante, y eso es lo que estoy diciendo. Sientan la música, cabrón. No es para ser famoso. En este país no van a ser famosos siendo músicos. Sientan la música de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!